Y con esta musiquita tan hermosa, con un día soleado como el de hoy, nos vamos al encuentro de Erika Alcaño, que está en este laberinto, pero en otra dimensión y en otra distancia. Así es, así es, hemos sido transportados por el numen del laberinto a Colonia Lula Equestris, que así se llamaba, la ciudad actual de Nyon, en Suiza, de unas 20.000 habitantes, muy linda, con un bellísimo castillo que se construyó a fines del siglo XIII. Y venimos acá justamente, ahí estamos tomando una copita de Fandandre Valet, que es un vino blanco gaseoso, un vino blanco con burbujitas. Sería una etapa superadora del vino con soda, y es el vino que se toma cuando se come fondue. No vamos a comer fondue con esta temperatura, acá en Nyon, en este verano suizo, pero sí Alexander Hamilton me dejó dicho que me corriera hasta acá para encontrarme con una señora, con la compañera Christy Hoffman. ¿Quién es Christy Hoffman? Ah, Christy Hoffman es la coautora de un interesante artículo que salió en el New York Times en el día de ayer, en el cual, precisamente, por la comparecencia de los emperadores de GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, en el Congreso norteamericano. Y es un artículo que Christy Hoffman escribe con timbre, y que fue vicepresidente de Amazon. Y el artículo se titula, tenemos una pregunta para Jeff Bezos y otros billonarios. ¿Cuándo van a dejar que sus trabajadores se sindicalicen? Porque resulta que es muy difícil sindicalizarse en las grandes empresas estas, en las grandes empresas que dominan el mundo, y si no dominan el mundo, dominan nuestros datos, dominan nuestra información, que es una cosa totalitaria e inquietante si el gobierno lo pretende hacer, pero que es una muestra de amplio progreso cuando son estas corporaciones. Entonces, acá ya con Christy Hoffman le vamos a preguntar un poco por qué escribió la carta. Y Christy Hoffman, que es norteamericana, me dice que escribió la carta porque ella es la secretaria general de la Uni Global Union. Y la Uni Global Union es el sindicato global de trabajadores del sector servicios. Representa 20 millones de trabajadores y tiene más de 600 sindicatos afiliados. Y han conseguido logros muy importantes. Por ejemplo, después de que se incendiara, hace pocos años, una fábrica en Bangladesh y matara a 1.300 trabajadores, lograron hacer una movida importante para establecer condiciones de salud y seguridad de los trabajadores y hacer que las empresas bengalíes se tengan que avenir a ello. Soy una luchadora nata, me dice Christy Hoffman. Empecé a trabajar antes de cumplir 20 años en una línea de montaje en una fábrica de motores de avión en Connecticut, en Estados Unidos. Y rápidamente fue elegida aún veinteañera como representante de los 2.000 trabajadores de esa fábrica. A partir de ahí, me especialicé en temas de derechos humanos. Organizó una huelga, que es un poco el examen final del doctorado del buen dirigente sindical, contra la compañía UPS, esa compañía que traerá la paquete de todo el mundo, porque tenían todos trabajadores a tiempo parcial. Y se dijo, no, acá esto no funciona. Se organizó a los trabajadores y se hizo una huelga muy importante. Más de 200.000 trabajadores en Estados Unidos de UPS entraron en huelga. La huelga duró varias semanas y la empresa se tuvo que avenir a crear 10.000 puestos de trabajo completo. Por lo tanto, podemos decirlo, es una compañera probada en acción. También me dice que ha litigado mucho para el tema de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. También en el tema sindical se crea esta confederación a nivel global, que se llama Uniglobal Union, porque ahí, según me dice, en ese sector se van a producir la mayor cantidad de empleos en el futuro. Y lo que observamos hoy es que las grandes empresas de distribución, no solo las que mencionamos, sino también, por ejemplo, Walmart, que es una multinacional norteamericana, no acepta que sus trabajadores se sindicalicen. Y ha organizado, la Uniglobal Union, ha organizado huelgas en varios países europeos para que se tenga que sindicalizar. En Francia, la gente de Walmart, los trabajadores de Walmart, en Francia particularmente, no querían saber nada, los sindicatos amparados por el Uniglobal fueron a la justicia, la justicia les dio la razón a los sindicatos, y entonces Amazon decidió retirarse de Francia. Hombre, fíjense qué ilustrados y qué personas de avanzada. Igual la justicia les dijo, no, ustedes tienen que respetar nuestras leyes, y así tuvieron que quedarse y además permitir la sindicalización, que no está permitida en Estados Unidos. Precisamente por eso, en la interpelación a Jeff Bezos, le dijeron, este es el sector del futuro y los trabajadores tienen que sindicalizarse y tienen que acceder a buenas condiciones de salud. ¿Por qué toda esta cuestión gravísima mientras tomamos otra copita de fondant y valet? Y es muy grave porque lo que hizo Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, fue mandar a todos los ejecutivos a trabajar en su casa y obligar a todos los obreros a ir a trabajar a los depósitos, donde no se cumplen los protocolos de salud. Y a partir de ahí están enzarzados en una lucha en este momento para que efectivamente se respeten los derechos humanos de los trabajadores. No estamos hablando de una novela de Charles Dickens, me dice, un poco enojada ya la compañera. No estamos hablando de una novela de Dickens del siglo XIX, donde padres, madres, hijos, hijas, hijes eran sobreexplotados. Estamos hablando de hoy y de estos grandes caballeros de la industria, grandes emperadoras, grandes baron robbers, varones ladrones, que son los que realmente están llevando adelante esta cuestión. Por lo tanto, como sindicato, nosotros estamos presentes en la OCDE, estamos presentes en Naciones Unidas, hemos elaborado una serie de recomendaciones y de obligaciones para que los gobiernos y las empresas respeten los derechos humanos de los trabajadores y esperamos contar cada vez más con trabajadores sindicalizados, porque eso es el camino del futuro, como dice en el artículo que firma, con un ex vicepresidente de Amazon, la compañera Hoffman. Así que brindamos, levantamos nuestras copas en un nuevo avance del movimiento obrero organizado ya a nivel global, a amenazas globales, a precarizaciones globales, también respuestas globales. Muchas gracias. 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 Gracias.